Música Vulnerabilidad estratégica es el título de nuestro devocional para hoy. Pongan mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Mateo 11, 29 Hace unos días un conocido publicó en las redes sociales uno de esos comentarios victimistas diseñado para cosechar simpatía. Pensé en ignorar el comentario, pero finalmente decidí enviarle un mensaje al privado. Quería asegurarme de que se encontraba bien, pero sin jugar el juego de las redes sociales. Creo que no todo debería estar en redes sociales, no todo debería ser público. La cultura en la que vivimos valora mucho la autenticidad. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la vulnerabilidad y entre la autenticidad, o quizás en la sobreexposición. La sobreexposición no busca una conexión con los demás, lo cual demanda tiempo y esfuerzo, sino solamente la atención. La sobreexposición no es verdadera, simplemente es irreal, sino es una manipulación, es un chantaje a lo que no es emocional. La escritora estadounidense Brown lo explica de esta manera, usar la vulnerabilidad no es lo mismo que ser vulnerables, es lo opuesto, es una armadura. La autenticidad es un acto de integridad emocional, si eres auténtica, lo serás por dentro y también lo serás por fuera. Es decir, cuando elegimos qué aspectos de nuestra vida vamos a compartir para parecer humildes o interesantes. Por ejemplo, cuando publicamos en redes sociales y decimos que estamos haciendo una toma y no utilizamos ningún filtro para que la gente admire nuestra autenticidad, tanto dentro como fuera de la iglesia hemos transformado la autenticidad en un producto, lo que tiene el corazón irónico y tiene un efecto de volver que nuestra autenticidad no sea auténtica. Lejos de ser un producto, la autenticidad es un fruto, es un fruto que crecerá probablemente y crecerá progresivamente, mientras que nos mantenemos conectadas a la vida. Quiero aclarar que el problema no son las redes sociales o los celulares, sino es nuestra tendencia a desconectarnos de Jesús y crear productos en lugar de dar frutos. Sin él, la sobreexposición o la vulnerabilidad estratégica nos resultan más sencillas. Querida amiga, te invito a ser auténtica, te invito a ser real, porque el Dios que nos creó es un Dios real. Sea auténtica en este día. Sea auténtica en este día.